Hoy vamos a bailar un clásico de la música sabrosa, clásico de la música con sabroso, bien sabroso, bien sabroso Esto es bien de Chiquichan, bien de Chiquichan, sabroso Todo el deseo para cuando dice mi mamita, dice, eso lo dice, ese pinche bicho 100% Chiquichan y manejo, con la montura de coraza ¡Aquí va! 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 ¡ Este tiene Chiqui Chá, Chiqui Chiqui Chá, Chiqui Chiqui Chá. Y yo uniendo y tronando, Daniel. Y Cruz, José. Esta noche va a estar llegando, y a tu carrera se viene transportando. RELICIO ¡Gracias! 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 ¡Sos que siempre, mi hermanito en brillo! ¡Es de Charlie's Escape! ¡Cien por ciento! ¡Charlie, pa' mi aburrido! ¡A la que va! ¡Muchas mil amadas en mi cara! ¡Sos que siempre, su mucho bien! ¡Alele, por favor, para el grillo! ¡Como dice! ¡Todo dice! ¡Canto intercente de la entodó! ¡Con las romero! ¡Oligo Supercharril! ¡Sos que siempre, su poder retiro!